El Son Haroyo para mí es vida, es campo, es raíces, es conexión, conexión espiritual, es fandango, es incluyente, una fiesta, es familia, es comunidad, es gente, es tierra, aire, naturaleza. Esta música que desde los ritmos, los instrumentos, la interpretación de esta música te lleva hacia la libertad, mucha conexión con la tierra, con la naturaleza, con lo que somos, con la comunidad. Siento que es un género musical que promueve mucho el tejido social, la diversidad, el respeto y los diferentes sentidos de la vida a través de la música. Siento que es un género musical que promueve mucho el tejido social, la diversidad, el respeto y los diferentes sentidos de la música.